Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy en videojuegos latinoamericanos probaremos Bindbound Tangle Together Un videojuego realizado en Brasil, todavía está en desarrollo por Riff Point Entertainment ¿De qué se trata Bindbound? Dice que es una sabrosa mezcla de rock light y caótico cooperativo de supervivencia de hordas para uno o dos jugadores Coordina tu posición, sincroniza los ataques y derrota a las hordas de enemigos mohosos mientras desbloqueas nuevas armas y artículos de alimentos Así lo explica la reseña o la pequeña sinopsis que tenemos en Steam Entonces siendo así y ya sin más datos que agregar vamos a probar Bindbound A ver de qué se trata Se ve interesante la verdad y me gusta mucho el diseño de los personajes Vamos a darle a iniciar Está la versión 1.2.a Vamos a ver si pronto hay posibilidad de colocarlo en español No, solo en portugués y en inglés Vamos a dejarlo en inglés Y vamos a darle play Dice Ah, modo cooperativo Que es muy curioso porque se pueden jugar dos players Aunque no tengo claro si son dos players en el mismo PC O puede ser utilizando Steam Together, creo que se llama Dice que es el... Dice Boom and Bloom Dependen uno del otro Coordina sus acciones mientras Tangled together Tangled sería como enlazan juntos No sé qué es lo que dice ahí Bueno, de resto Ya Dice recomendado para dos jugadores Y este es el modo solo Juega Alrededor del... Fairy Fairy Hada Ah, con ayuda del Hada del Vino Algo así Los... Esta copiará tus movimientos para recolectar Bueno, no sé qué Y ejecutar ataques Dice que es inmune al daño Dice que... Bueno, este modo es recomendado para solo un jugador Bueno, vamos a jugar a ver cómo es el modo solo Nos dan obviamente solo este nivel Stage Que se llama los Roots Tú despiertas a la llamada O tú acudes a la llamada del Hada del Vino El único problema es que... Bueno, no sé Sigámosle Strawberry Road Debe ser un ítem, ¿no? Dice... Ay, no alcancé a leer Bueno Initial Weapon Arma inicial Desbloquea nuevas armas Venciendo a enemigos tipo élite Esta es la primera que obtengo Dice uno de cuatro Que se llama Strawberry Road Dice A Powerful Un poderoso Rey Rey, Rey, Rey Rey no sé qué significa Aparece entre el jugador Y daña a todos los enemigos Dentro Algo así Bueno It's Tangle Time Bueno, yo puedo mover Mover tanto a la... Ay, Dios mío Ah, ese es el rayo Ah, ya entendí cómo funciona Solo cuando usan... Envían las... Las habilidades es cuando puedo Eliminar a los enemigos Y eso solo se puede Cuando la florecita Llega a mi... A mi... A mi qué Ok Tiene una lógica interesante Ah, ya me hicieron daño Me mataron Ah, no Pasé un nivel Eh, bueno Esto... A ver He obtenido otra nueva Actualización Eh... Que es el Elitzir Fertilizante Dice que gano Experiencia Por cada Dropeo De Jugo Algo así Ah, lo que botan Los enemigos Ese es un juguito Ok Eh... Puedo como Elegir otro A ver Dice Refresh Ah, ya entiendo Corazón Floral Dice Más... 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 Más corazones No, no Smoker Back Helmet Dice Cuando tú recibes daño Tú emites Un ataque de reacción Que daña Enemigos cercanos Esta me gusta ¿Y cómo lo escojo? El ET Ahora El de la hada Ah, esperen Y también puedo mejorar La que ya tenemos Miren Puedo mejorar Por ejemplo La frecuencia Y el área No me había Mmm... Dice Un área mayor Para atraer Eh... Ah, miren Me gusta esta Porque así recoge Más fácil Los drops Las gotitas Ay... Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó Que este Este es L Ay... Se me olvidó Se me olvidó Que este es L ¿Qué saqué? ¿Qué arma saqué? No, no sé Ni qué saqué ¡Ah! Ah, ya entiendo Cuando cambian De ubicación Obtienen Cambian La palanca Con la que la muevo Si Si el Si el conejito Lo paso al otro lado Ya lo mueves con L Y no con R Bueno Bueno Mejoras que puedo obtener Para el arma Una Eh... Alta frecuencia Dice que golpea Como que una segunda vez Vamos a elegirla O subir el nivel Del helmet Vamos a elegir Mejora para el helmet Y aquí Más daño Flower ring Incrementa el área Da tamaño Para todos los ataques Vamos a escoger este Ah... Me ganaron ¿Cierto? O pasé Pasé de nivel No, sí Perdí Retrick Listo De nuevo Un nuevo ensayo Ya le estoy agarrando Un poquito La práctica Ah, yo puedo cambiar Los controles Con A Ya me di cuenta No Que no quiero invertir Los controles Ah, no No me puedes tirar Tanto Tiene cierto límite Que no quiero invertir Los controles Porque me los invierten Yo mismo pido Que no me los invierten No así Eh... Dice Posibilidad de crítico Para todos los ataques No, de nuevo este El smackert Y aquí La frecuencia Mejoremos el La frecuencia del arma Que no me gusta Invertirlo Ay, Dios mío Pero me los invierte Automáticamente No me gusta eso Porque nada me sirve Que los invierta Automáticamente Porque después me toca O sea Él me los invierte Automáticamente Y yo Otra vez tengo que volverle A A Para poder Más daño O Catus Ok Daño para todos Tus ataques O Este me gusta Porque atrae Los drops Y en el otro Un área mayor Para el daño Agarremos ese Perdí O sea Perdí Porque No me gusta O sea Se cambia A ver Será que en el menú Puedo entre las opciones Elegir Que no se alteren Los controles A ver Eh Screen Invert Invert hints Será este No Desactivado Desactivado Listo Yo creo que así De pronto ya Vamos Vamos a darle A ver Vamos a darle Cuando ellos Cuando la flor Llega A donde es Es ahí Cuando ya Podemos aprovechar Ahí por ejemplo Subimos de nivel Vamos a A elegir este Y a elegir este Los corazones Los corazones Hay un corazón Eso es bueno Ah es que en la mata Se puede quedar Uno enredado No sabía Viste Ese enemigo Es nuevo Subí de nivel Pero dudo De que pueda Aguantar Tanto Ay Dios mío Eso nos acerca Mucho Subale Subale Esos enemigos Con forma De cereza ¿Qué? Corrale Mija Ahí está El tarro Nos da un corazón Ay Subimos Este Uy Este Está interesante Dice Shocking Mostard Mostard Mostaza ¿Qué? Puede causar Que los enemigos No sé qué Como que Conduzcan Un daño Eléctrico A otros cercanos Oiga Elijamos este Uy Rápido Uy Una piña Un jefe Bueno Este nuevo Dice Jelly Mushroom ¿No? Gelatina De hongo Algo así Puede causar A los enemigos Que los Que Puede causar A los enemigos Reducir Sus defensas Y recibir Más daño Oh Y la Aquileaf Bots ¿Para qué sirve? Más rapidez La verdad Sí La necesito Y aquí Puedo escoger El Flower Wind Que dice Que un Calldown Mayor Para la Velocidad De las Ay De las Flores Me gusta O más daño Vámonos Por más daño La piña Pega La piña Pega No Me mataron 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 ¿Cuántos niveles Me faltaban? Ah No Ya entendí En el Misma Partida El nivel Que alcance Me va a llevar A diferentes Jefes En este caso Llegué a nivel 4 Alcancé A conocer La piña Pero me falta Otro Bueno no sé Qué serán Los otros Lo que sí veo Es que el tercero Es otra piña Pero más poderosa Qué hacemos Un último Retrie Y pues dejamos Hasta ahí Vamos a ver Puede que ya Le agarremos El ritmo A ver Bien Tampoco nos podemos Pegar tanto Es lo que veo Y tampoco Sí Tampoco nos podemos Pegar tanto O si no Venga Déjenme coger Mis Mis cositas De experiencia Ya Más daño Y la experiencia Ganada por No pero ya me quedan Pocos corazones Ay Abajo Ay Se van a lanzar Las estas Vamos 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 Ay No No Pero perdí No Ahí me van a matar Ahí me van a matar Creo que voy a Alegir el del corazón Ay Miren este Frosty Mayo Mayonesa Congelante Puede causar Que los enemigos Se muevan más lento Me parece La mejor Baje 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 Ay Pendejo Ah Pero si Si me le aumentaron La Ahora si Cambiando yo Manualmente Lo del control Me parece Mucho mejor Ahí es Otro corazón Ay Va a salir La piña Otro nivel A ver Pero la Frosty Mayo Ya la agarré Porque otra vez De nuevo La Frosty Mayo O sea Puede afectar Aún más Ay Miren ¿Qué? ¿Qué saqué? ¿Qué saqué? No sé Ni qué saqué Caramba Vamos a escoger Este Y este No sé Qué agarre Realmente No sé Ni qué agarre Pero vamos Por otro corazón ¿Yuís qué? ¿Jorves? Wow Subí rápido El nivel ¿Qué hago? El helmet Me gusta la idea El helmet Y de nuevo Otro Otro ¿Otro qué? Ah Pero este es otro Otro Frozen Se llama Apply Change No sé Pero como que Mejora nuestro Me gusta más Cuando uno puede Cambiar manualmente Lo de la velocidad Otro enemigo Otro enemigo Me destruyeron Sabía que iba Pero alcanzaron a salir Las sandías Me gustó Bien Somos unos duros La verdad El juego se ve Interesante Divertido Creo que Es para pasar Horas Horas Aprendiendo A jugarlo Pero también para Precisamente Superarse Aparte El modo Cooperativo Si de por sí Así solo Es muy interesante El modo cooperativo Va a ser una locura Porque los dos van a estar No, qué modo O sea La verdad Me gusta el hecho De que el juego Tenga ese modo cooperativo Me parece muy útil Muy interesante Práctico Lo hace más divertido Precisamente Pero también siento que Con el modo Cooperativo Va a ser más fácil El manejo de los controles Eso sí Tienes que coordinarte Muy bien con la otra persona ¿Sí? Pero me parece excelente Y bueno amigos Eso es todo Vinebone De verdad Un juego muy interesante Presentado en el Latin Games Showcase Y pues esto Latin American Games Showcase Y pues me parece Muy Muy interesante Una propuesta Muy divertida Todavía está en desarrollo Pero realmente Realmente Vale la pena Pues Creo que eso sería Todo Mis amiguitos Vamos al menú Muchas gracias Por haberme acompañado No olviden darle like Comentar Suscribirse Nos vemos en la próxima Y como pueden ver Acá incluso Dice Cuáles son las próximas Cosas que van a agregar Muchas gracias Por haberme acompañado Nos vemos en la próxima Bye 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 Holy Chau 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 Bien Chau 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 Gracias por ver el video.